Hola amigos y amigas de FutbolPeruano.com Uno de los momentos más esperados es el sorteo de los grupos del Mundial Qatar 2022 que en esta oportunidad se llevará a cabo este día viernes 1 de abril en el centro de convenciones y exhibiciones en la ciudad de Doha La ceremonia se iniciará a las 11 de la mañana hora de nuestro país y sus incidencias podrán ser vistas en vivo y en directo a través de la plataforma de FIFA TV así como también por la señal de Latina En esta ocasión el sorteo se realizará sin que las 32 selecciones clasificadas estén definidas dado que aún están pendientes los partidos de las repescas continentales así como también una llave por el repechaje europeo El criterio para la división de los bombos es según el ranking FIFA que se publicó este 31 de marzo El único país seguro en el Bombo 1 es el anfitrión Qatar que de forma automática pasa a formar parte del grupo A mientras que los otros cabezas de serie serán las selecciones que se ubicaron entre el primer y séptimo puesto del ranking ellos serán repartidos entre los grupos B al H Los países que ocuparon las posiciones del 8 al 15 en el ranking FIFA irán al Bombo 2 en tanto que los clasificados 16 al 23 integrarán el Bombo 3 por su parte en el Bombo 4 habrán 5 equipos por ranking además de los 2 ganadores de los repechajes intercontinentales y el vencedor de la llave A de los playoffs de la UEFA Hay que tomar en cuenta que el reglamento del sorteo del Mundial Qatar 2022 deja muy en claro que salvo los europeos no pueden haber dos selecciones del mismo continente en el mismo grupo asimismo solo los dos primeros de cada serie accederán a la instancia de los octavos de final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!